¿Qué son los diferentes flujos migratorios de ida y vuelta? El departamento de Arauca tiene un impacto bien importante en la migración transfronteriza. Su ciudad capital es la segunda ciudad capital con mayor cantidad de población venezolana en proporción a la población natal de Arauca. Hace ya dos años ya vine de Venezuela y he caminado de Arauca por aquí así, pues ahí de un finca en finca, pues en casa en casa por ahí, si no entiendes, pues la te comienes. Y por ahí cuando trabajo, porque yo soy obrero, yo trabajo en el campo, y entonces cuando trabajo, pues me dan mi bañita y entonces yo de ahí agarro para los niños y me la paso así caminando, de mochileros por ahí. Me han dado, yo estoy a posada, me han dado comida, me han atendido con los niños, por ese lado no me dio mal. Algo muy importante que ha empezado a ocurrir es que quizá para los inicios del año pasado antes de la pandemia, los flujos migratorios eran sobre todo en cabeza de hombres jóvenes y hombres en representación de sus familias. Pero ahora lo que empieza a ocurrir es que hay núcleos familiares completos con niños, adultos mayores, mujeres solas en estado de gestación. Arauca representa una población de, una alta incidencia de población con vocación de permanencia. Entonces ello nos sigue invitando a apostarle mucho más a los procesos de integración. Llegar a esta comunidad, para mí, la cosa más rica, hice, después de dos años, me siento en casa, por primera vez, aquí en Villa Estrella. Es una comunidad muy abierta. Todos quieren que conozcan su historia y también quieren conocer la tuya. Bueno, es que nomás llegas, vienes, te toco a la puerta y decimos, estamos haciendo unos talleres, ¿quieres venir? ¿No? Ok. Mientras que en otros sitios en los que te veían el acento y te tiran las puertas en la cara. Frontera Solidaria nace como una necesidad y como una apuesta, además, política del servicio jesudita refugiados, que tiene como objetivo integrar, fortalecer los procesos comunitarios y generar espacios seguros y de protección para todas las personas que llegan al departamento. Nos ha permitido, en primera medida, hacer un ejercicio de sensibilización, ¿no? Entonces, ha sido un proceso primero de autorreconocimiento, pero también la posibilidad de reconocerme en el otro, en ese otro ser humano que también constituye esta región, pero que también tiene una historia de movilidad como yo. Veníamos aquí, mirábamos a ver cómo trabajábamos, entonces, para poder llevar comidita para allá, para Venezuela, hasta que nos tocó. Ya al último, no aguantamos la situación, nos tocó venirnos con todos y aquí agarramos un pedacito de tierra y poco a poco fuimos arreglando y estamos aquí. Cuando llegó Jesuita, nos empezó a hacer una integración, ¿sí? A integrarnos así en un grupo y eso me sirvió bastante porque ya no pensaba tanto en los problemas y todo, sino que disipaba un poco en las reuniones y todo. Eso me sirvió como terapia, bastante. Lo bonito es que nos acogieron y todo y no hubo discriminación. En definitiva, el camino a seguir es apostarle a espacios de hospitalidad, de reconciliación oportunos y de protección a nivel de fortalecimiento comunitario. Hermanos que también, como una vez yo lo hice, estás caminando buscando algo mejor, un cambio. Tú puedes ser la diferencia. Si te abres, si decides conocer a esta gente que de alguna manera te puede aportar algo, te puede ayudar a crecer. En esta caminata también podemos crecer como personas. Yo aprendí a ser un poco más fuerte. Me enfrenté a cosas que nunca pensé que iba a hacer, las he hecho, las he superado y me siento una persona mejor y más abierta hacia los demás. Gracias. 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 Gracias.